Tengo la china y tengo el papel Y una papela que me voy a meter Llega la pasión y me lo quiere quitar Sajo de nazas, no me puede ligar Que esta es la guía que acaba de entrar Voy hacia ella, me la quiero ligar Llego un varón y la empiezo a morrear Me hago una paja y no la vuelvo a mirar Oh, qué bien Oh, qué mal Oh, qué bien Oh, qué mal Tengo dinero y me lo voy a gastar Verás que veo que me voy a pichar Me pongo chinguiro para depotar Llega una nena y me quiere cuidar Voy a su casa, me la voy a tirar Está caliente y se empieza a desnudar Sale su madre y ya me tengo que mirar Bajo una paja al salir del portal Oh, qué bien Oh, qué mal Oh, qué bien Oh, qué mal Oh, qué bien 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 Gracias.